Hola, hola, bienvenidos a mi canal. El día de hoy estaremos hablando de una de las relaciones más tiernas y queridas dentro del mundo del espectáculo y la música. Estamos hablando nada más y nada menos que de Evaluna y Camilo. Quédate para que no te lo pierdas. Con millones de seguidores alrededor del Muro, disfrutan su camino juntos. La pareja está casada desde el 2020 y son padres de Índigo, su primera hija. A continuación contaremos cómo fue su historia de amor. La historia de amor contada por ellos mismos, Evaluna, la hija de Ricardo Montaner, se encontró por primera vez a Camilo Echeverry en Colombia. Aunque se habían cruzado en un evento, todo quedó allí, en una simple presentación. Se conocieron, pero no pasó más de una foto y una dedicatoria por una canción que justo había cantado el cantante colombiano. En ese momento fue algo muy normal, porque ella tenía novio y él también tenía novia, contó el propio Camilo en un canal de YouTube. En el mismo video, ambos explicaron cómo se conocieron y por su parte, Evaluna aseguró que fue ella quien dio ese primer paso. Se animó a escribirle luego de ese encuentro fugaz, comenta Camilo. Yo le escribí por un mensaje directo del Twitter. Oye, mira lo que me acabo de encontrar, que era el sencillo. Espero que todo esté muy bien y espero que tú también estés bien. En el mismo mensaje, la hija de Ricardo Montaner se animó a más y le dijo. Oye, últimamente he estado pensando en ti. Yo de atrevida le dije, oye, esto de Twitter, de mensaje directo es súper complicado. No me avisa cuando me llegan los mensajes. ¿Me pasarías tu WhatsApp? Luego, con el pasar de los días, entre varias conversaciones por videollamada y algunos mensajes de texto que iban y venían, la relación comenzó a crecer hasta que se volvieron inseparables. Por su parte, Camilo reveló que desde un principio se sentía muy nervioso tan solo con verse con la hija de Ricardo Montaner. Después de algunas salidas que tuvieron, le pidió que fuera su novia. Y ella, sin dudarlo, aceptó. Fue la canción Media Luna, que publicó el colombiano en su disco por primera vez en el 2020, La representación de la conquista. Formalizaron su noviazgo como corresponde y con el tiempo fueron creando distintos proyectos juntos, con canciones y hasta un canal de YouTube donde comparten actualmente muchas de sus aventuras. Mientras la relación con sus respectivos padres se afianzaba más aún y la expresaron en las canciones, como la de Desconocidos y La Boca, entre otros. Cuando quisieron contar la historia de amor que tienen, interpretaron Por Primera Vez. Es una canción donde comparte lo que siente estando juntos y la bendición de poder amarse. Por primera vez, un amanecer bonito. Por primera vez, la quiero y necesito. Por primera vez, duerme el cielo conmigo. Por primera vez, yo volví a nacer contigo. Dice parte de la canción. Así de bonita ha sido su historia de amor, que hoy ya llevan más de 7 años y se transformó en una familia con la llegada de Amy. Bueno amigos, hasta aquí este video. Espero les haya gustado. No se olviden de darle like y suscribirse. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.